Muy bienvenidos a una nueva temporada de Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y ya os estaba echando de menos. Arrancamos hoy una nueva temporada en la que hablaremos de todos esos temas que tanto nos gustan. Creación literaria, lectura y literatura, mentalidad del escritor, técnicas para desarrollar y fortalecer el hábito de la escritura y reflexiones sobre cómo construir una carrera de escritor que te haga feliz. Y todo desde una perspectiva seria, realista y honesta, sin fórmulas mágicas. Ya sabes cómo va esto. Cada 15 días, los viernes, tienes un nuevo episodio. Así que suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte nada. Y si quieres más, lo tienes muy fácil. Pásate por el blog de Sinjania donde encontrarás más contenidos inspiradores para ayudarte en tu proceso de escritura. También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir todas las semanas los nuevos artículos que publicamos sólo para suscriptores. Pero basta de cháchara. Ahora que ya tienes toda la info para no perderte nada de lo que hacemos para ayudarte a crecer como escritor, vamos con el episodio de hoy. Empezamos la temporada hablando de motivación y de cómo fortalecer el hábito para escribir a diario. Escribir es un trabajo duro, requiere esfuerzo, concentración, conocimiento y práctica. Por eso, mantener la motivación para escribir es difícil, sobre todo cuando se dan los primeros pasos por este camino. Tal vez te cuesta mantener la concentración, o bien el trabajo o los estudios no te dejan demasiado tiempo para escribir. Puede que te atenace cada vez el temor a la página en blanco, o que la historia que quieres contar resulte un pequeño jaleo en tu mente que no sabes cómo abordar. Todos esos factores influyen en que la motivación falle. Y si la motivación falla, la escritura se convierte en una actividad intermitente en la que cuesta mucho más progresar. Sea cual sea tu caso, si tu motivación para escribir flojea, hoy voy a repasar contigo tres ideas para recuperar el ritmo de escritura si lo has perdido durante el parón veraniego, o para desarrollar una inquebrantable voluntad de escribir que no te abandone jamás. Para impulsar tu motivación y escribir a diario, lo primero que tienes que hacer es marcarte objetivos pequeños y alcanzables. Para avanzar en cualquier disciplina, también en la escritura, es necesario marcarse objetivos. ¿Cómo si no medimos nuestro progreso? Pero no todos los objetivos se crean de la misma manera. Algunos pueden arrastrarte por el camino de la frustración porque son confusos o no establecen expectativas realistas. La motivación para escribir crece enteros cuando te fijas objetivos de escritura y descubres que los estás alcanzando. Por eso, los objetivos inteligentes son aquellos que son realistas y alcanzables. Si te fijas metas que jamás cruzarás, tu motivación se desinflará más temprano que tarde. Para marcarte objetivos inteligentes, prueba alguna de las estrategias siguientes. Seguro que te ayudan a no sentirte abrumado por la labor que tienes por delante. Empieza por dividir la tarea. Escribir una obra literaria es un proyecto complejo de gran envergadura, pero puedes dividirlo en bocados más pequeños que podrás masticar mejor. Céntrate primero en planificar sin pensar en el resto de las tareas que vendrán después. En una siguiente fase, escribe pensando únicamente en esa página la que tienes delante. Más tarde, enfócate en la revisión de igual modo, página a página. Ante ti, ya no tienes la labor inabarcable de escribir una novela o un relato, sino pequeñas parcelas que podrás atender sin agobios. Prueba también a plantear tus objetivos para que sean medibles. Por ejemplo, escribir mil palabras o escribir durante una hora seguida. Cada día, al terminar la sesión de escritura, podrás comprobar si has cumplido tu objetivo o no. Como casi siempre lo habrás hecho, tu motivación se verá reforzada. Márcate además objetivos a corto y largo plazo. Si te marcas objetivos semanales y mensuales, estos te permitirán realizar un seguimiento de las metas que alcanzas en tiempo y forma. De este modo, podrás ajustar tus expectativas según sea necesario y plantear mejor tus objetivos para que sean de verdad alcanzables y la frustración no asome su feo rostro. Los objetivos a corto plazo pueden ser tareas como escribir un determinado número de palabras, hacer resúmenes de lo que sucederá en los siguientes capítulos o escenas o crear las fechas de los protagonistas. Mientras que los objetivos a largo plazo serán de índole más ambiciosa, como finalizar la obra en la que trabajas, publicar o participar en un concurso. Pero no olvides que si bien los objetivos a largo plazo siempre más ambiciosos resultan importantes, son las pequeñas victorias de cada día los objetivos a corto plazo alcanzados los que son esenciales para mantenerse motivado. De hecho, con cada objetivo a corto plazo que alcances, verás tus objetivos a largo plazo más cerca. No hay mejor combustible para el motor de tu motivación. Prueba también a organizar tu espacio de escritura y tu historia. Aunque pueda parecer algo secundario, el entorno tiene efectos profundos en la motivación. Nuestro entorno puede alentarnos y estimularnos o, por el contrario, lastrarnos y desmotivarnos. Un espacio para escribir que crea una sensación de agobio o un proceso de escritura caótico frustrarán fácilmente incluso los planes mejor trazados. Con frecuencia cambiar u ordenar el lugar de escritura o establecer un proceso de trabajo bien enfocado logran hacernos sentir más motivados y consiguen que el hábito de la escritura se refuerce. Revisa, por tanto, tu lugar de escritura. ¿Tienes un espacio determinado en el que acostumbras escribir? ¿Dispones en él de todo lo necesario para centrarte en tu tarea? ¿Puedes aislarte y concentrarte? Si no es el caso, o si sientes que tu motivación flaquea y tu hábito de escribir es débil, tal vez debas pensar en hacer cambios en el lugar en el que escribes. Haz los ajustes necesarios hasta que te sientas cómodo en tu lugar de trabajo. Lo mismo sucede con el proceso de escritura. Un proceso bien definido te permite no solo ser más productivo, sino también escribir mejor. Te dejo enlazado un artículo del blog en el que encontrarás algunas claves para un proceso de escritura efectivo. Busca el enlace. Planificar y organizar tu historia también te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Porque cuanto más concreta es la estructura de la historia que quieres contar, sus parámetros, secciones, alcance y sus detalles, más manejable se vuelve. La tercera práctica para impulsar tu motivación y escribir a diario consiste en alimentar pequeños hábitos de escritura para crear una rutina diaria. En ocasiones no falla la motivación, sino la falta de una rutina diaria que te haga escribir todos los días. De hecho, en realidad una rutina, una batería de buenos hábitos, hace innecesaria la motivación. Cuando tienes interiorizado un hábito, lo realizas por inercia, independientemente de que te sientas motivado o no. Hacer que escribir sea una parte regular de tu rutina diaria te ayudará a convertirlo en una segunda naturaleza. Y si la escritura forma parte de tu identidad, tendrá un lugar asegurado en tu día a día. Construir una rutina es algo que se hace poco a poco, incorporando pequeños hábitos. Por eso antes te recomendaba marcarte pequeños objetivos, objetivos tan minúsculos que no te cueste ningún esfuerzo alcanzarlos. ¿Qué tal si empiezas a escribir 100 palabras al día durante una semana y vas incrementando poco a poco la cantidad, un poco más cada semana, hasta alcanzar una cifra que te permita avanzar en tus proyectos? De este modo, además, no te hace falta disponer de una gran cantidad de tiempo para empezar si ese es tu problema o tu excusa. El tiempo dedicado se irá incrementando paulatinamente a medida que lo haga el tamaño de tu objetivo. Para construir tu rutina diaria, también puedes usar la técnica de apilar hábitos. Toma un hábito que ya tengas y súmale el que quieres adquirir. Por ejemplo, después de comer, escribiré durante una hora. O antes de ver un nuevo capítulo de mi serie favorita, leeré un capítulo. De este modo, el hábito que ya tienes actuará de cabeza tractora y tirará del hábito nuevo hasta que éste se convierta también en rutina. Elimina los ladrones de tiempo. Ya sabes quiénes son. Esas actividades que se llevan tus minutos e incluso tus horas sin dejarte nada a cambio. Las redes sociales, la televisión, son ladrones de tiempo, pero hay más. Identifica a los tuyos y emplea ese tiempo mal invertido en tareas relacionadas con la escritura. Escribir, planificar, revisar, leer. Paralelamente, conviértete tú mismo en un ladrón de tu propio tiempo. Aprovecha para leer o escribir esos momentos muertos mientras esperas a que tu hijo salga de la extraescolar o mientras vas al trabajo en el transporte público. Seamos francos. Probablemente los 10 minutos que tarda tu hija en salir de judo no te den para mucho. La escritura requiere de una concentración y un foco que esos instantes robados no te van a facilitar. Pero lo importante aquí es construir una nueva identidad, la identidad de escritor. Ya no serás alguien que desea escribir, sino alguien para quien la escritura tiene un papel relevante en su día a día. Es una actividad que lo acompaña de la mañana a la noche. Y cuando esto suceda, podrás aprovechar los tiempos muertos para no hacer nada, porque tendrás una rutina sólida que ya no necesite de esos pequeños subterfugios. Y como te he dicho, una rutina es mejor que la mejor de las motivaciones. Si quieres mejorar tu productividad, marcarte objetivos sólidos, mantener el foco y decirle adiós a la procrastinación, no te pierdas el curso de productividad para escritores de Sinjania. Este es el momento de darle espacio en tu vida a la escritura para crear una nueva relación sólida y duradera con ella. Te dejo el enlace a la página donde encontrarás toda la información y donde puedes adquirir el curso de productividad para comenzar hoy mismo. Escribir es una cuestión de perseverancia. Baudelaire dijo que la inspiración es hermana del trabajo cotidiano. Septiembre, con el comienzo del curso escolar después de la pausa veraniega, es un excelente momento para todos aquellos que estamos en el hemisferio norte de plantearnos nuevos objetivos y crear cambios en nuestras rutinas que nos ayuden a alcanzarlos. Así que venga, márcate objetivos pequeños y alcanzables, organiza tu espacio de escritura y tu historia, y alimenta pequeños hábitos de escritura para crear una rutina diaria. ¿Qué te parece incorporar como hábito escuchar los nuevos episodios de Madera de Escritor? Suscríbete para no perdértelos. Y ahora me despido por hoy. Nos encontramos de nuevo dentro de dos semanas con un nuevo episodio en el que te hablaré sobre el peligro de las técnicas para atrapar al lector. Sí, aunque parezca paradójico, hay que tener cuidado con ese deseo de atrapar al lector a toda costa, porque puede perjudicar tu obra. Si quieres saber por qué, no te pierdas el próximo episodio de Madera de Escritor. Hasta entonces, un abrazo. ¡Gracias!